En Grupo NAPCAR, importamos y comercializamos accesorios industriales para uso en cables de acero y la industria en general. Desde perros de amarre hasta grilletes, casquillos, ganchos de acero y guardacabos, nuestra empresa es el aliado estratégico para tus proyectos. Nuestros accesorios están diseñados para resistir cargas extremas, proporcionando la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Puedes estar seguro de que tus operaciones estarán firmemente aseguradas, sin comprometer la seguridad de tu equipo y personal. Contamos con un amplio portafolio de accesorios en acabados galvanizados e inoxidables. Nuestra selección de productos de alta calidad y resistencia está diseñada para satisfacer las necesidades de empresas de cualquier tamaño y sector. Asimismo, entendemos la importancia de la seguridad en el trabajo. Puede confiar en que nuestros accesorios protegerán tanto a su personal como a sus equipos y ayudarán a garantizar un entorno de trabajo seguro. Gracias. 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 Gracias.